José Gregorio Monagas nació un 4 de mayo de 1795 en el Ato El Roble, en Aragua de Barcelona, del estado en Suátegui. Desde muy joven comenzó sus luchas, al igual que su hermano José Tadeo, en los llanos orientales, específicamente en 1813. Este valiente luchador se enfrentó a Monteverde y a Bóvez en Maturín, Cachipo, Boca Chica, La Puerta y en Urica. De igual forma, asistió a la primera batalla de Carabobo. Nuestro libertador Simón Bolívar le tuvo en alta estima, al punto de bautizarlo como la primera lanza de oriente. Sostuvo con las armas el gobierno de su hermano José Tadeo, que a raíz de los sucesos de 1848 había originado seria oposición, muy especialmente la del general Paez. Al terminar, José Tadeo, el periodo constitucional, fue elegido José Gregorio para la presidencia de la república. Su gobierno se ilumina con una sola gran decisión, como la fue de conceder la libertad de los esclavos el 24 de marzo de 1854, haciéndose eco de una de las viejas aspiraciones de Simón Bolívar. Cuando llegó al poder Julián Castro, que acabó con la hegemonía de los monagas, a José Gregorio lo enviaron preso al castillo de San Carlos, en el Zulia, donde se enfermó gravemente al trasladarlo a Maracaibo. Murió en el muelle de esta ciudad un 15 de julio de 1858. A este gran proce, que luchó de manera fervorosa y combatiente, dejó un legado hoy vigente por toda su gesta independentista y por haberle dado libertad a los más oprimidos. Gracias por ver el video.